Hola chicos, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están todos? Pero acostada, ¿Vean? ¿Me escuchan? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto, excelente, buenas noches. Bueno chicos, arrancamos con la clase de hoy. Hoy vamos a terminar de ver email marketing. Esa es la clase que tenemos ahora. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, así de manera, a grosso modo, solo para recordar. Veamos. Ok. Perfecto. Bueno, iniciamos nosotros viendo así lo que es el marketing, concepto de qué es el marketing, el origen del marketing, de dónde salió. Vimos un poco de historia sobre el marketing, vimos también el concepto de marketing holístico, 360 grados, las fases del marketing, las 4P, que son producto, precio, plazo y promoción, dentro de los cuales pues empezamos a, ¿Cómo se llama? A desglosar cada una de ellas. Y aparte la parte del producto, hablamos de los beneficios, el producto, los, el, el, ¿Cómo se llama? Los niveles de producto, hablamos también sobre el ciclo de vida del producto, hablamos de precios, estrategias de fijación de precios, estrategias de precios también, hablamos sobre canales de distribución y lo que es la mezcla promocional, ¿verdad? Después vimos lo que es la aplicación de cada una de las 4P y vimos estrategias, estrategias de posicionamiento, estrategias de guerras del marketing y diferentes tipos de estrategias. Hablamos del océano azul, el océano rojo, el posicionamiento, un poquito sobre branding y brand equity, que vamos en la próxima semana a profundizar un poco más, donde vamos a crear nuestra marca. Hablamos sobre diferentes estrategias de precio, logística, la parte promocional y ¿Qué más? Hablamos sobre marketing digital, la diferencia entre el marketing digital y el marketing convencional, también estoy viendo eso. Características del consumidor digital, las 4C del marketing digital, también vimos el marketing tradicional versus marketing digital, las ventajas del marketing digital, las 4F del marketing digital, tipos de herramientas. Hablamos sobre lo que es las redes sociales, algunas estadísticas y terminamos pues hablando del SEO y ya por último lo de email marketing. Entonces, eso haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo. Ok, vamos a ver algunas estrategias o procedimientos para poder nosotros utilizar las campañas de email marketing de una manera más efectiva. Sería primero tener una base de suscriptores, obviamente, es decir, una base de datos. Diseñar el mensaje, diseñar el mensaje de los boletines y lo último es la plataforma de envíos y análisis. Estábamos viendo una que se llamaba MailChimp. Ok. Bueno, empezamos a tratar de verla. Y ahí nos quedamos en la clase pasada. Hablamos un poquito sobre estrategias de email marketing cuando se ocupan en campañas de marketing digital como un retargeting. Sí, eso fue lo que vimos ya por último. Y hoy vamos a ver lo que es la herramienta de MailChimp por dentro y cómo utilizarla. ¿Verdad? ¿Cómo utilizarla? Veamos. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta ahorita, chicos? Pregunten, pregunten, pregunten. Pregunten sobre SEO, pregunten sobre marketing, pregunten sobre estrategias, pregunten sobre lo que sea que hemos visto. Este es el momento de preguntar. Yo tengo una pregunta en línea. Que teniendo un sitio web, ya una marca, digamos, teniendo ya la marca registrada y pasar el proceso de tener un sitio web, las ventas como entre cuánto porcento aumentaría. O teniendo un sitio web, las ventas aumentan, digamos, un ejemplo, ¿cuánto aumentará? ¿Cuánto aumentará las ventas? Eso va a depender si está utilizando estrategia de SEO o está utilizando lo que es una campaña de marketing digital. Porque en relación a campañas de marketing digitales, usted puede tener un tráfico bastante considerable. ¿Sí? Si la campaña resulta y es muy buena, puede tener un tráfico considerable. De hecho, cuando veamos en sí las campañas, la próxima semana, si no me equivoco, empezamos a ver todo eso, hay objetivos de campaña. Por ejemplo, objetivos de tráfico, objetivos de posicionamiento de marca y objetivos de venta. Son los tres objetivos, básicamente, que se quiere o que determina Facebook y Google también lo hace. Lo que es el tráfico, porque de repente a usted solo le interesa generar tráfico, por alguna razón. Lo que es reconocimiento de marca o posicionamiento de marca y lo que es campaña de conversiones. Cuando hablamos de conversiones, ya hablamos en sí de ventas. ¿Ok? Ya una campaña netamente de ventas, que nos interesa vender. Pero no todas las campañas de marketing digitales, el cual siempre se recomienda, es posicionarte primero y vende después. Se recomienda mucho eso. Es decir, empezamos nosotros con la estrategia de generar confianza. ¿Ok? De generar confianza nosotros y vendemos. La ventaja de hacer eso es que se puede vender más caro. Es una de las grandes ventajas. Uno puede vender más caro. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, por eso es que se... ¿Cómo se llama? Se recomienda eso. Que nosotros podamos posicionarnos primero y vender después. Vamos a ingresar a MailChimp. Pero es muy buena su pregunta. Pero no sé si queda contestada. Sí queda contestada, Lick. Sí queda contestada. Excelente. Entonces, va a depender de la estrategia de SEO. Dele. Cuando dice, posicionate primero, ¿a qué se refiere? Porque, o sea, ¿cómo nos daríamos a conocer si no ofrecemos algún producto o algo? Ok. Lo que usted va a ofrecer son soluciones. ¿Sí? A través de información. Información de calidad. Entonces, eso le va a ayudar a posicionarse primero. Compartir videos. Compartir trainings. Masterclass. Compartir e-books. Compartir plantillas. En una manera gratuita. Entonces, eso va a generar una comunidad. Eso va a generar confianza. Y la misma gente le va a decir a usted, mire, véndanos. ¿Sí? Entonces, porque nos interesa lo que usted vende. ¿Por qué? Porque ya genera un posicionamiento. Ya genera confianza. Entonces, esa es una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos. Posicionese primero y venda después. Porque entonces ya genera confianza. Entonces, ya es mucho más fácil que la gente le compre y le puede comprar caro. ¿Por qué razón? Porque usted se posiciona como el experto o la experta, ¿verdad? Usted se posiciona como la persona que sabe o la empresa que le ayuda, la empresa que sabe. Entonces, al tener ese posicionamiento, usted perfectamente puede elevar sus precios. Puede vender más caro que la competencia y la gente le va a comprar. ¿Ok? Entonces, eso es algo que se recomienda definitivamente. Ahora bien, no todos están en la disposición de hacerlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque para eso se necesita invertir. ¿Ok? Se necesita invertir. Entonces, no todos quieren o no todos desean hacerlo. ¿Por qué se necesita? Dígame. Ya que tocó el tema. Y una inversión, digamos, con el SEO o una campaña de marketing, ¿por cuánto estará rondando? Un estimado. Bueno, en relación al SEO, ya dijimos que, no sé, ahí es gratis. No tiene que pagar nada. O sea, simplemente teniendo su sitio web, teniendo su hosting, manejando redes sociales. No se le escucha. ¿Me escucha, me escucha? ¿Chicos, chicos? Ahorita sí. Hoy sí. Ok. Este sí, les estaba diciendo que no se tiene que pagar nada. En cuestión de SEO. Porque, como es SEO, es algo orgánico. No es pagado. La ventaja es esa, que no tiene que pagar. La desventaja es que es largo. O sea, le va a tomar tiempo despegar, ¿verdad? No es como una campaña de marketing digital que de la noche a la mañana comienza a tener tráfico. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto podría gastar una campaña de marketing digital? Dependiendo su mercado. O con eso, dependiendo del mercado. Dependiendo, así es, de cara o barata una campaña de marketing digital. Por ejemplo, corriendo una campaña de marketing digital aquí a un cliente de El Salvador. Es una institución educativa. Es risible el precio que se está pagando. O sea, es risible el presupuesto que se está dando. Son de dos cincuenta diarios. Son setenta y cinco dólares al mes. Pero eso, le puedo decir, no es lo usual. No es común eso. Lo más común es que ande alrededor de ciento cincuenta, doscientos, trescientos dólares. Digamos que en promedio. Sí, en promedio. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esa campaña de marketing digital? Funciona porque, número uno, se segmentó muy bien el mercado. Y número dos, se combinó otra estrategia, que es la de segmentación geográfica. Es decir, esa campaña de marketing digital no va para todo El Salvador. Ni siquiera para todo San Salvador. Para ciertos lugares nada más. Que cuando veamos cómo se setea en lo que es el Facebook Business Manager, vamos a ver esa campaña precisamente. Que les está cayendo una cantidad de leads diarios bastante interesante. Ah, ¿cómo se llama? Increíblemente con el presupuesto tan bajo. Porque en la historia de mi carrera de marquetero, de marketing, de tener la agencia de marketing digital, nunca había visto una campaña con ese precio. Nunca. Pero realmente se segmentó bien. Se hizo muy buena campaña. Y lo que se tiró fue un video. Bueno, se hizo siempre las pruebas, ¿verdad? Porque esto es un detalle muy interesante, muy importante. En cuestión de marketing digital no hay nada escrito. No hay nada en piedra. Es decir, nosotros tenemos que hacer pruebas. ¿Y cómo se hacen esas pruebas? Nosotros recomendamos hacer micro pruebas. Es decir, campaña de un dólar, campaña de dos dólares al día. Y cuando veamos en sí, ya la estructura de la campaña, voy a mencionar cómo es que se hace eso exactamente. Pero se trabaja a nivel de micro pruebas. En el sentido de que vamos probando a ver cuál funciona más en el lapso de una semana o dos semanas. Y luego aumentamos el presupuesto. Sí, es uno de los errores que cometen mucha gente de marketing digital. No hacen las micro pruebas y simplemente colocan el presupuesto de una sola vez. Y eso es un grave error. Porque la inteligencia artificial es como cuando usted está comprando un chuchito. Usted le tiene que enseñar al chuchito. Entonces la inteligencia artificial, cuando iniciamos una campaña, empieza con una fase de aprendizaje. Y si usted de repente le suelta todo el presupuesto de un solo, ese aprendizaje sale carísimo. Sale carísimo. Entonces, por eso se recomienda hacer micro pruebas al inicio y luego ir subiendo los presupuestos al nivel que uno desee, o que el cliente desee. Siempre y cuando tomando eso en perspectiva. Pero muy buena la pregunta. La verdad, no sé si se quedó contestada. ¿Sí o no? Regular. Hola, hola. Se le cortó como el audio cuando dijo muy buena la... Y se cortó el audio. Ah, ok. Sí. Ok, no, le decía que muy buena la pregunta. Y no sé si quedó contestada. Sí, quedó contestada. Leek, entonces cuando estaba viendo también cuando a Google se le pagan ciertas palabras como digamos para anunciar. Por ciertas palabras se paga algo. ¿Eso ya es campaña de marketing o vas a hacer la SIO? No. Acordémonos que SIO es totalmente gratis. Nada le paga nada. Y Google trabaja a nivel de palabras claves. ¿Sí? A nivel de palabras claves. Y las palabras claves tienen un precio. ¿Sí? De hecho, le voy a comentar una cosa. Es más caro Google que Facebook. ¿Sí? Es más caro. Por ejemplo, una campaña en Facebook puede andar por unos 400 dólares. 300 dólares más o menos. Digamos una campañita pequeña. Una campaña en Google puede ir hasta los 500, 600 dólares. Es más caro Google. Aún así se pueden hacer estrategias de campaña para optimizar presupuestos y hacer más o menos algo un poco baratón. Pero eso va a depender mucho de la industria, digámoslo así. Porque hay palabras claves que son carísimas. Les voy a contar. Nosotros tuvimos un cliente en Estados Unidos, en Texas para ser exacto, que es una empresa de limpieza. Entonces, esta empresa de limpieza nos contrató para hacer una campaña. Pero esa campaña resultó carísima. Alrededor de mil dólares o más al mes. Solo de presupuesto de publicidad nada más. Porque las palabras claves de ese sector eran caras. Estamos hablando de una palabra clave. O sea, cuando le daban clic, eran 20 dólares de un solo. 25 dólares de un solo. Las palabras claves de esa industria. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que uno tiene que sopesar y tomar en cuenta. Eh, hay palabras claves que son carísimas. Hay palabras claves que son más baratas. Por ejemplo, nosotros corrimos. Y otro, ojo con eso también. No es lo mismo correr una campaña de marketing digital en Latinoamérica que una campaña de marketing digital en Estados Unidos, Canadá, Europa. Son precios distintos. Es más caro todo. ¿Sí? Este, igual nosotros corrimos una campaña de marketing digital de una empresa en Canadá. Eh, esa sí fue un... Terrible lío, ¿verdad? Porque era... Esta empresa se dedicaba a llevar gente, obviamente en forma legal, llevar gente de México especialmente para Canadá. O sea, o era mano de obra calificada para hacer cuestiones de granjas y ese tipo de cosas. Eh, porque en Canadá hay mucha gente que no... Que no, ¿cómo se llama? Eh... Necesita mano de obra. Mano de obra, ¿verdad? Entonces, se están llevando gente de Latinoamérica para Canadá. Y hay programas para todo eso, ¿verdad? Entonces, esta empresa se dedicaba a eso. Era una empresa de colocación, de selección de personal. Entonces, su sede estaba en México y tenían en Canadá otra sede. Es decir, la de México exportaba a la gente, digamos así, a la sede de Canadá. Entonces, nosotros lanzamos la campaña de marketing digital en Canadá. Obviamente, igual. Carísimo. Estamos hablando de... Carísimo, entre comillas. No, porque si lo comparamos con los medios de comunicación normales, sale súper barato. Pero estamos hablando de solo presupuesto de campaña. Andaba por los 2.500 dólares, más o menos. Solo en cuestión de presupuesto. Y tuvimos un lío con esa gente. Porque por el tipo de industria, de repente, Facebook nos bloqueó. Porque pensó que era tratada de blancas. O sea, vendíamos gente. Y no era así el asunto. Entonces, fue un lío esa campaña. Pero logramos nosotros ver de qué manera lo pudimos lanzar. Y gracias a Dios, pues, funcionó. Algunas de las experiencias que tuvimos en los años pasados. Interesantes, por cierto. Pero bueno, vamos a ver. ¿Otra pregunta? Pregunten, pregunten. Chicos, chicos. No sé si quedó contestada la pregunta, ¿sí o no? ¿O me extendí mucho? No, está claro. Ah, bien. Vaya. Ok. ¿Quién más? Chicos, ¿más preguntas? Ahorita está bueno para hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Pregunten sobre su negocio, estrategias de marketing. Aprovechen, aprovechen ahora. Yo tengo una consulta. Ah, díganos. Por ejemplo, los emprendimientos o los negocios que son así, los que brindan servicio, como salones de belleza, donde ponen las pestañas y todos estos. A veces es difícil, como para ellos, darse a conocer en las redes sociales. Quisiera saber qué tipo de campaña publicitaria se pudiera utilizar en uno de esos negocios. Ok. Este tipo de negocio que tiene el local, como una sala de belleza, obviamente sería la misma estrategia que se utilizó por la institución educativa. Una campaña geográfica. Es decir, a los alrededores. Ok. Eso funcionaría a los alrededores. ¿Por qué? Porque la gente alrededor va a llegar al salón de belleza. Eso va a depender también a dónde está el salón de belleza. Porque si está en un centro comercial, como por decirme, un centro multiplaza, entonces sería otro tipo de estrategia. Pero si está, por ejemplo, en una colonia, o de repente está en un lugar, un centro comercial, pero no tan reembumbante como esos grandes. Entonces, se puede utilizar eso, ¿verdad? La estrategia de segmentación geográfica que funciona muy poderosamente y optimiza mucho, optimiza mucho lo que es el presupuesto de campaña. Eso sí. Entonces, ¿se quedó contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. También puede utilizar lo que son las redes sociales a través del Creador Estudio de Facebook. Es una plataforma similar al Business Manager, que vamos a ver la ventaja que hay, es gratis. Ahí usted puede lanzar sus publicaciones a cierto segmento, que es distinto. Bueno, vamos a ponerlo así. Ya vi que hay dos preguntas más, pero antes voy a explicar bien esto. Facebook tiene varias plataformas. Ok. Ok. Facebook o Meta, como le llaman ahora, tiene varias plataformas. Tiene la Fanpage, como la conocemos. Tiene el Business Suite. El Business Suite. Tiene el Facebook Insight. Creo que sí se escribe. Creo yo que sí se escribe, si no me equivoco. Tiene también el Business Manager. Y tiene el, quiero ver qué otro, el Creador Estudio. Tiene todas estas plataformas. Creería que son todas, si no me equivoco. La Fanpage, nosotros ya sabemos cuál es, ¿verdad? Donde usted crea su página. El Business Suite es donde integra las dos cuentas, tanto de Facebook como en Instagram. Usted, allí en el Business Suite, usted puede programar publicaciones con un mes de anterioridad o cuantas veces que usted quiera. El día, la hora, la fecha y lo que usted quiere sacar, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde es como la consola, ¿verdad? Para programar la publicación. Todo eso es, todo esto no es marketing digital. Esto es nada más social media, ¿verdad? El Facebook Insight es una plataforma donde uno puede explorar diferentes tipos de públicos. ¿Sí? Y crear perfiles. Para luego utilizarlos en el Business Manager o en el Creator Studio. El Business Manager es la plataforma en la cual se montan las campañas de marketing digital. Netamente. Allí nada más. Y el Creator Studio es, digámoslo así, es similar al Business Manager, solo que la diferencia está que ahí nosotros podemos segmentar para mis publicaciones orgánicas. ¿Ok? Ahí podemos segmentar nuestras publicaciones orgánicas en el Creator Studio. ¿Sí? Este, así que, básicamente esas son las plataformas que se utilizan. Nosotros, en este curso, la que vamos a ver es el Business Manager. Porque es la que se hace donde se crea netamente lo que son las campañas de marketing digital. Vale, vamos a ver. Tenemos dos preguntas más. Por aquí me escudieron, dice... Ok, dice, tres preguntas. Después sigo con Carlos. Si es virtual el emprendimiento. Esa es una. La otra, para un gimnasio también debería ser segmentación geográfica. Es correcto. Si es para un gimnasio es segmentación geográfica. ¿Ok? Si es para... Si es virtual el emprendimiento. Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Ahí se puede utilizar la segmentación geográfica. Sí. Si usted sabe dónde está concentrado la mayor parte de sus clientes. Si no, tiene que ser otro tipo de segmentación por medio de intereses. O por medio de... Quiero ver. Por medio de intereses o por medio de... Puede ser demografía también. O sea, hacer un cruce entre eso. Carlos, por ahí levantó la mano. Díganos. No, solo comentar que desde mi punto de vista, el hacer social media, creo que sería en Facebook, es bien económico. Porque yo siento que con dos dólares, cinco dólares, usted se puede dar a conocer en su área geográfica, con su negocio. Y siento yo de que como es una red social, como que tiene bastante impacto. Ok. Ok. Ahí tocó un tema bien interesante. Y es utilizar el famoso botón azul de publicitar publicación. ¿Quién lo ha visto alguna vez? En su fanpage. Dice publicitar publicación, el botón azul. ¿Alguien lo ha visto? Lo malo es de que no me he sabido, no he sabido hacer bien la publicidad. Ahora le voy a explicar un detalle sobre ese botón. Nosotros a ese botón desgraciado le llamamos el botón del diablo. Así, con toda la palabra. ¿Por qué razón? Porque va a generar tráfico, indiscutiblemente sí. Va a generar tráfico. Va a generar likes. Va a generar likes. Pero ¿Cuántas ventas va a generar ahí? Ni una. ¿Sí? Porque ese botón no está diseñado para vender. ¿Sí? Entonces, allí no es el camino. Ok. Por eso nosotros le llamamos el botón del diablo. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que le mete plata. A ver si vendemos. Un montón de likes. ¿Verdad? Un montón de tráfico. Gente que le dio me gusta. Que no sé qué. Pero ahí murió todo. ¿Verdad? Ahí murió todo. Y no generan ventas. Y si generan, hay bien poca la venta que se genera. Por eso le llamamos el botón del diablo a ese. A esa. Ok. Entonces. Pero para realmente hacer una campaña de marketing digital. Es el business manager. El que se utiliza. Ese sí funciona. Ok. Vamos a ver si ya me cayó el correo de verificación. Para poder entrar. A esta cosa. ¿Más preguntas? Yo quiero hacer un comentario respecto a ese botón. Ok. Dele. Fíjese que yo tengo tres emprendimientos así. Que son en línea. Vea. En el que vendo ropa. Creo que ese es un factor que destaca bastante. Que es ropa. Entonces quizás por eso. A mí sí me ha dado resultados. Porque. Qué bien. Tengo. Ajá. Tengo un año en un emprendimiento. En uno de los tres. Tengo un año. Y sí me genera bastante vista. Bastante influencia. Seguidores. Y a la vez ventas. Porque yo tengo bastante demanda en mi página. Y solamente he utilizado ese botón. No sé cómo promocionar de otra manera la página. Solo con ese botón. Y he llegado a 13 mil seguidores en un año. Y ventas pues. Y a las semanas. Excelente. La felicito. Muy pocas personas logran eso. La verdad. La cantidad de seguidores sí. Pero las ventas muy pocas. Casi nadie. Ahora bien. Si usted lo hiciera por un medio de marketing digital. Eso se le dispara. Así de sencillo. Ya quisiera probarlo. Porque de verdad. O sea. Yo. Sí apliqué eso de posicionar mi página. Porque. Esa página. Se distingue bastante. Por el tipo de producto que vendo. ¿Verdad? Porque son como de una moda en específico. Entonces tengo como un tipo de comprador en específico. Que son las personas que visten de ese estilo. Que sean hombres o sean mujeres. Igual en las otras páginas. Tengo que es de otro estilo. Y también ha tenido bastante impacto. Por ese mismo botón. Que solo tiene dos meses ahorita. Y ya tiene casi tres mil seguidores. Y ventas todas las semanas. Miren. Las felicito. De verdad. Porque eso no es muy usual. Lo usual es. Que no haya mucha venta. Sí. Puede haber venta. Claro que sí. Pero no. No la gran cantidad. Porque le comento. Que la mayoría de los clientes. Que nosotros tenemos. Se fueron con ese botón. Y no tuvieron resultado. Y por eso nos contrataron a nosotros. Eso le digo yo. De que quizás. La diferencia es. De que el mío fue ropa. Y de que es un estilo bien marcado. Entonces ya selecciona. Como un público en específico. Es la misma persona. Que la publican. Y a ellos saben. Pero por ejemplo. Con el salón de belleza. Y ahí sí no funcionó para nada. Aunque se le metieron 20 dólares. No funcionó para nada. No llegaron mis dólares. Ni like. Ok. Bueno. Está bien interesante. Está bien interesante eso. La verdad. Vamos a ver. Por aquí me hacen una consulta. Dice una consulta. ¿Cómo se llama? Lo que nos mencionó. Para registrar la ubicación. En un lugar. En Google. Que yo recuerdo. No había mencionado. En Google. Este estaba mencionando. Sobre Facebook. Aunque. Google. También se puede hacer. Una segmentación geográfica. También se puede. En Google. Yo puedo poner. En qué países. Se va a mostrar mi publicidad. En qué secciones. En qué lugares. Se puede también en Google hacer eso. Aunque no es tan usual. Pero sí se puede. Vamos a ver. Pon el nombre. De tu página. Dice Valeria. Ok. Ok. Ya quiere. Ya quiere ver su página. A ver cómo está. Bueno. Vámonos. Rapidito. A MailChimp. Ah. Pero antes voy a pasar. Lista. Más preguntas. Más preguntas. Aprovechen. Aprovechen ahora. Pregunten. Yo tengo que agregar un comentario. Buenas noches. Y también tengo una pregunta. Delito. Que como decía la compañera. Que tenía tres emprendimientos. Yo tengo un emprendimiento familiar. De ropa. Que está destinada para mujer. Y queremos. Integrar también. El sector para caballero. Y. Yo. Promocionaba con el botoncito. Y también con. Creo que con Facebook meta. Porque las tengo enlazadas. Ok. Pero. En el mes de diciembre. Por temporada alta. Contratamos a una agencia. Que llevara lo de. Lo de marketing. En las redes sociales. Y lo hicieron. De. De una manera diferente. Creo que como nos estaban mencionando. Pero. Las reacciones. Porque nos preguntaron. Que era lo que queríamos. Ventas. Reacciones. Nuevos seguidores. Y no dijimos que ventas. Pero la mayor. O sea. Yo no. No vi. Ninguna venta. De. Como la persona. Que estaba dirigida. Lo manejó. Me preguntaban. Por la ropa. Por vestidos. Personas. Como que si fueran falsas. O como que si fueran bots. Y que su perfil. Así bien anónimo. A como que era miedo. Como que no fuera de una persona real. O no se miraba. Si era el salvador. Eso por un lado. Y me ha funcionado. A mí el botoncito. Como decía mi compañera. Me ha funcionado. He concretado. Tanto seguidores. Como también. Ventas. Y. La pregunta que le tenía. Era que. Yo quisiera. Como. Enlazar más. Con los clientes. Que ya. Ya tenemos. Quisiera hacer. Crear. Una. Personalidad. Con. Los clientes. Pero. Me veo en la dificultad. Que no quisiera. Que fuera de un solo. Como. Como. Chocante. De que. Hola. Mi nombre es. No sé qué. Como un día. En el taller. Haciendo los procedimientos. Eso. Lo otro. Hay algo. Como. Una relación. Con el cliente. Quisiera. Enlazar más. Para crear. Fidelidad. En los clientes. Y que además. Notaran. La calidad. Del trabajo. Que es interno. Y no es. Como. Producto. De afuera. Que traemos. Esa era mi pregunta. Vaya. Bueno. Primero. Con el comentario. De la agencia. Que contrató. Por lo que observo. Según lo que me ha dicho. Era una agencia. De community management. No de marketing digital. Según lo que observo. Según el comentario. Que me ha dicho. Porque hay muchas agencias. De community management. Que se encargan. De gestionar redes sociales. Efectivamente. Claro que sí. Pero les hace falta. La parte del marketing digital. No lo manejan. O no lo manejan a cabalidad. Se enfocan más. En la parte del mantenimiento. De las redes sociales. Y todo eso. Eso es uno. Dos. Usted quiere. Lo que usted quiere. Es como. Estrechar la relación. Con los clientes. Básicamente. Sí. Ok. Eso lo puede lograr. Se puede lograr. A través de. El creator studio. O se puede lograr. A través de una campaña. Marketing digital. En el business manager. Con los. La gente. Que ya tiene. En su página. Se lanza una campaña. De reconocimiento. De marca. Donde usted puede mandar. Hacer videos. Y presentar esos videos. A esa gente. Directamente. Y solo a ellos. Les van a aparecer. O. Estrategias de email marketing. También le pueden funcionar. Usted tiene una base de datos. Este. Usted perfectamente. A esa base de datos. Le puede enviar. Correos. Con información. ¿Verdad? Usted le dice. Pincha aquí. Le da clic. Y aparece. Pues un video. O en YouTube. Donde está toda la información. Que se le quiere hacer. Etcétera. Esas dos alternativas. Le veo yo. Que podría utilizar. Ok. Gracias. ¿Queda clara la respuesta? Sí. Sí. Se queda clara. Ok. Ahora bien. ¿Cómo hago yo. Si no tengo. Los correos. De mis suscriptores. Bueno. Ahí está. El famoso. Kiba Way. ¿Verdad? Este. Puede rifar algo. Mándenos su correo. Y en el correo. Le vamos a. Nosotros. Dar pues. La rifa. Y puede utilizar. Esta herramienta. Que vamos a ver ahora. Que es MailChimp. Que ya abrió. Ya nos abrió. Al fin. Puede pelear. Con la máquina. Y la vamos a ver. La vamos a ver. Ok. Esta es la herramienta. Y aquí. Es una herramienta. Bastante versátil. Que por cierto. A usted le puede funcionar. Muy bien. Porque aquí. Puede usted también. Hacer hasta. Landing page. De una manera. Bien práctica. Podemos crear. Landing page acá. Usted necesita captar. Sus correos. De sus seguidores. Aquí perfectamente. Lo puede hacer. Aquí no hay nada. Programación. Ni nada. Por ejemplo. Si vamos a crear. Tenemos pues. La parte para. Bañas. Aquí tenemos la parte de audiencia. Es decir. Yo puedo segmentar mi audiencia. Es decir. Si yo de repente. Lanzo una campaña. De reconocimiento. Los segmento en un lugar. Si lanzo otra campaña. Los segmento en otro lugar. Por ejemplo. Si yo vendo comida para animales. De repente. Saco una campaña. Para comida para perritos. Entonces. Los voy segmentando en un lugar. Otra campaña. Comida para gatos. Los segmento en otro lugar. ¿Verdad? Y así voy. También tenemos. Lo que es el automation. Que está acá. Es decir. Que nosotros programamos. Nuestras campañas. Para hacerlo en automático. Es decir. Que de repente. Cae el correo. Y empieza una secuencia de correos. En automático. Que usted ya lo dejó programado. Es decir. No es que se vaya a sentar. Y decir. Ok. Hoy cayó este correo. Hoy lo voy a mandar. No. Eso lo puede hacer en automático. Cae el correo. A su base de datos. Y ya usted lo programa. Dice. Ok. Tres días después. Le va a caer este correo. Cinco días después. Le va a caer este otro. Y así. ¿Verdad? Lo va llevando. En una secuencia de correos electrónicos. El automation. Tenemos también lo que es analítica. Obviamente. El tema de hoy. La analítica. Y podemos. También aquí. Lo que es el website. Podemos poner. Se pueden comprar dominios. En store. Etcétera. Y podemos integrar también esta herramienta. A diferentes plataformas. Como por ejemplo. La podemos ocupar. Bueno. Aquí no aparece. Pero. Si se puede ocupar. Aquí está. En Spotify. Es una plataforma. Que se recomienda mucho. Para lo que son e-commerce. Por aquí tiene que aparecer. Aquí está. Y se puede integrar a todo esto. Google Analytics. Facebook. Instagram. Se puede integrar a todo esto. Estas son pasarelas de pago. Aquí está WooCommerce. 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 Es el plugin que se instala. En WordPress. Para crear. Una tienda en línea. Se puede. Perfectamente. Hacer el empalme. Con todo eso. Aquí está. Con WordPress. También. Etcétera. Entonces. Se pueden integrar a un montón. De plataformas. Este sitio. Es bastante bonito. A mí me gusta mucho. Bien. Este. ¿Cómo se diría? Bien sencillo. Fácil de ser. Bien intuitivo. Lo vamos a ver acá. A Create. Vamos a crear. Ok. Y aquí me está diciendo que elija qué es lo que quiero crear. Si puedo crear un. Le digo. Una landing page. Aquí está. La landing page. Por ejemplo. Yo quiero crear una landing para captar correos. Así como lo que estábamos hablando con Hillary. Perfectamente. Aquí lo puede hacer. Y es bien sencillo. Porque todo se trabaja en base a plantillas. Ok. Le veamos. Esto. Aquí está. También. Esta. Esta sería mejor. Para usted. Esta de acá. Un formulario de contacto. Solamente es eso. Formulario de contacto. Bueno. Pero ahorita. Como en la clase de email marketing. Vamos acá. Vamos a diseñar nuestro email. Bien. Bueno. Acabamos de descubrir que el botón del diablo funciona un poco con la ropa. Interesante descubrimiento. Cada día se aprende a lo nuevo. Vamos a ver. Si se realiza una tienda en línea. En esa página. Es alto el costo. Fíjese que aquí entre nos. No le recomiendo hacer una tienda en línea con esta página. Mejor váyase a Shopify. O háganlo con WordPress. Es mejor. Por las herramientas que se tienen. Que se pueden integrar. Aquí no mucho. Les recomiendo eso. Creo que una tienda en línea aquí. No. No la recomiendo. Vamos a ver. A no ser que quiera hacer una carta de ventas. Ahí tal vez. Que voy a explicar más o menos. Que es eso. Cuando veamos ya. La parte de los funeles. Aquí tengo ya. Empiezo con mi. Correo. ¿A quién va a ir dirigido mi correo? Yo le doy ads. Obviamente. Pues aquí. Como es una cuenta prueba. No tengo ninguna base de datos. Pero si ya tuviera mi base de datos. Ojo con eso. Que lo primero que tiene que poner. Es su base de datos. ¿Ok? Si no. No le va a funcionar. Obviamente. Entonces aquí yo. Escojo. A quienes van. Por lo general. No se pueden agrupar. ¿Verdad? Hay un detalle bien interesante. Que esta versión. Tiene la versión gratuita. Y la versión de paga. La versión gratuita. Creo que le pueden mandar. Hasta dos mil correos al día. Si no me equivoco. Y la versión de paga. Se pueden mandar. Creo que diez mil o cincuenta mil correos. Una cosa así. Pero no es mucho. No es mucho lo que se paga. No es tan cara. Esta. Esta. Esta plataforma. Un detalle nada más. Que hay que partir. Los dos mil correos. Porque no se nos manda de un solo. Hay que partirlos. Creo que de cien en cien. Algo así. Entonces. Digamos que. Pero supongamos que pagamos. Entonces decimos. Ok. Va a ir una. Campaña. Dirigida. A todos aquellos. Que. Le gustan los animales. Para los gatitos. Para la comida para gatos. Entonces le doy. Recipients. Y. Pues mete. A quien va dirigido. La base de datos. Pero si usted dice. Me cuesta el inglés. Pues solo se viene para acá. Y lo traduce al español. Si. Es sencillo. Acá. Y ahí está. Traducido al español. Por si acaso. Que ellos. Que les cueste. Bueno. De. De que correo. Lo va a mandar. Aquí tiene que. Setear el correo. Se puede mandar. De cualquiera. De Gmail. Yahoo. No necesita tener un servidor. O un hosting. Como otras plataformas. Que si lo necesitan. Aquí no. Puede tener su correo. En Yahoo. O su correo. En Gmail. Y desde ahí. Lo puede mandar. No hay ningún problema. El sujeto. Es decir. El tema. Que es lo que va a decir. Cuál es el asunto. De la campaña. Y luego vamos a lo que es. El contenido. Que es donde nos vamos a meter. A editar nuestro correo electrónico. Bueno. Y mientras carga. Vamos a pasar lista chicos. Antes que se nos come el tiempo. Antes que otra cosa pase. Otra vez. 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 A mí está un poco lenta la máquina, no sé si es el internet o la máquina. A ver, una de dos. Hoy es jueves, señores, y mañana es viernes, y el cuerpo lo sabe. Mañana el cuerpo lo va a saber. Vamos a ver, Alan, ¿está por ahí Alan? Alan Flores, ¿dónde está? Veamos. Ahí está Alan, pero creo que estaba trabajando una constasiva. Aldo. Presente. Ahí está, con todos los poderes. Si pueden acceder a las cámaras, chicos, parece que eso nos lo piden siempre. Alejandra Munger. Presente. Ok, perfecto, Ale. Bienvenida. Alexia Pineda. Presente. Muy bien. Alison. Presente. Gracias. Carlos Quintanilla. Ahí está, ¿verdad? Presente. Erika. Erika, Erika. No, no está. No, no está. Evelyn, Janet. Hoy no, no está ahora. Bueno. Veamos. Daisy Guadalupe. Presente. Presente. Muy bien. Gerson. Presente. Excelente. Gracias. Presente. Muy bien. Hillary. Presente. Ahí está. Ok. Heidi. Presente. Jocelyn. Presente. Excelente. Carla. Yesenia. Primera. ¿Está o no está? Presente. Presente. Ahí está. Ahí está Evelyn. No lo había visto. Hola. Hola. Mira. Disculpe que voy en el transporte. Entonces, por eso, se corta la señal cuando voy por pedazos y no escuché cuando me llamó. Ah, ok. No hay problema. Excelente. Gracias, Evelyn. Es que no he encendido la cámara porque ni se ve nada porque todo oscuro. No se preocupe. No hay problema. Vamos a ver, Evelyn, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Aquí está. Muy bien. Katherine Acevedo. Presente. Por cierto, ahí me saluda su mamá. Gracias. Ok. Katherine Vázquez. Presente. Gracias. Luis Hernández. Luis. Está Luis. Ok. Está Margarita Zabaleta. Presente. Muy bien. Maritza Castillo. Presente. Muy bien. Milton Santos. Presente. Moisés. Presente. Ahí está. Eso, ahí está. Rocío. ¿Qué está? Rocío, Rocío. ¿Qué está Rocío? Ok. Veamos. Sergio. ¿Dónde está Sergio? ¿Y Valeria? Aquí. Excelente. Muy bien. Dice. Ah, Luis. Acabó el internet. Ok, Luis. ¿Dónde está Luis? ¿Qué se hizo Luis? Ahí está. Bueno. Eso es un detalle que cuando se acaban los paquetes de datos. No, verdad. Bueno. Digamos, chicos. Ahí está. Aquí tenemos una serie de plantillas. Que dependiendo de lo que plantillas son gratis. Ok. Muchas de las plantillas son plantillas para correo electrónico. Quizás nos va a gusto. Por correo electrónico. Aquí está. Vamos a ver este. Vamos a vender algo. Hay otras plantillas. La verdad. Bien. Bueno. 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 aquí está ya y lo interesante aquí es que solo tengo que agarrar y pegar bien fácil vamos a ver acá, aquí ya tengo una plantilla esto yo lo puedo modificar le puedo quitar, le puedo poner lo que yo quiera le puedo agregar secciones yo le hago aquí el logo voy a agregar el logo obviamente ya tengo que tener subida la información vamos a ver Replace y aquí ya tengo algunas imágenes subidas voy a poner esta insertar a ver y le ponemos acá y aquí yo le puedo cambiar o pónete al mejor un puesto de marketing ¿está? voy a seguir digo yo ya quiero agregar otra cosa aquí ¿verdad? que le doy se desaparece la imagen fuera ahí está le doy save a close guardar y cerrar uy perdón me equivoqué de botón mira ahí era aquí arriba ahí está aquí en blocks vengo yo vengo yo y digo ok yo quiero poner aquí un video vengo acá y lo coloco ahí a ver uy mi video me apareció otra vez ahí está ahí quiero que me aparezca mi video ahí está lo único que ya tengo que tener el video subido o por lo menos el link del video en YouTube y aquí está el link del video se logra ver esto aquí puedo poner el url el video y aquí puedo poner alguna texto o algo ok y digo bueno vamos a continuar y aquí le voy a poner la imagen una imagen de algo voy acá me voy a replace es muy versátil esta herramienta muy bonita la verdad voy acá este este ahí está mire cómo me está quedando el logo texto uy se ha puesto bueno otro imagen un botón ¿ah? donde quiero que me vaya me vaya mi dirección de sitio web indica dónde si es un sitio web un email un archivo para descargar qué sé yo y aquí la url donde va a salir la información ¿sí? aquí yo le puedo agregar creo que otra cosa podríamos agregar acá veamos aquí le puedo poner la alineación etcétera etcétera puedo poner una línea divisora también si lo quisiera puedo agregar por ejemplo acá aquí le voy a poner otro texto iniciamos ya etcétera 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 aquí puedo crear me le puedo cambiar color a lo que yo quiera por ejemplo acá le vamos a cambiar de color está acá vamos a poner rojo ahí está y así yo puedo crear mi email marketing de una manera muy profesional ok le doy continue y es para que eh digamoslo así poder empezar a mandar mis correos poder analítica que tiene es cuando uno lanza campañas de marketing digital en el caso de emails marketing ahí aparece vieron esto es bien interesante cuántas personas lo vieron cuántas personas lo abrieron y todo ese tipo de información vamos a ver qué nos sale ahí así que esta herramienta se la recomiendo bastante es muy buena como les digo bien versátil fácil de utilizar uno puede estar ahí traveseando descubrir un montón de cosas y como les digo pues lo interesante es que se puede integrar a otras plataformas ok y ahí está ya solo para mandar verdad aquí está enviar pero por qué no lo puede enviar porque no ha llenado los demás campos así es así aquí está así se vería claro vamos a ver acá a ver si nos muestra aunque no sé si nos va a mostrar aquí es interesante estos datos son aquí está estos datos son ficticios son ficticios son ejemplos dice que de repente cuántas ventas se registraron cuántas órdenes hicieron cuántos clips y aquí está sacando porcentajes y todo este tipo de herramientas y aquí tiene hasta gráficos aquí nos da un promedio promedio de clics cuántos fueron etcétera nos saca grafieron todo esto se vendió etcétera gracias a los correos que mandamos obviamente como les digo pues esto es es como se llama ficticio pero para que tengamos unidad de cómo sale miren se mandaron a 100 correos el 5% digamos que lo abrió y le dio click el 40% de este 5% y las ventas fueron de 82 dólares ahí nos está registrando los datos la analítica ok y aquí dice 6 personas se mandaron a 6 recipientes o sea 6 correos electrónicos de los cuales abrió el 40% y este 40% compró el 10% haciendo un monto de 76 dólares ok entonces y ahí nosotros podemos la ventaja de la analítica como les decía una de las clases pasadas el marketing digital tiene la gran ventaja de que hay analítica es decir todo es bien exacto cuántas personas abrieron el correo cuántas personas lo vieron cuántas personas le dieron click todos son datos exactos es una gran ventaja de lo que es el marketing digital en comparación a la publicidad normal así que ¿alguna pregunta chicos hasta acá? ¿ninguna? ¿quedó claro todo? ok señoras y señores mañana es viernes si el cuerpo lo sabe así que aquellos que van a parrandear pues suerte yo me quedaré aquí dormido Dios los bendiga a todos señores nos vemos el día lunes primeramente Dios ah no se les olvide hacer el laboratorio el laboratorio que lo voy a ver veámoslo rapidito dos minutitos para verlo rapidito no se lesЕ no se les cool algunos no se les puede al excelente don't ya mains no se lesa Gracias. Gracias. Para seleccionar la red social correcta por el cual nuestro marketing digital será más exitoso y necesario tomar en cuenta, ¿cuál de los siguientes indicadores? Ubicación geográfica de nuestro cliente potencial comprador, sexo de nuestro cliente potencial comprador y edad. Claro que sí, porque está demostrado que si de repente se va a un público más joven, la red social que le conviene más es Instagram. Y si un público es un poquito más mayor, digámoslo así, le conviene más Facebook. Vamos a ver, ¿cuál de los siguientes es el significado más acertado de las siglas SEO en español? Sería optimización para los motores de búsqueda o para motores de búsqueda. ¿Y cuál de los siguientes es un ejemplo de motor de búsqueda? Obviamente Google. Aunque YouTube se ocupa como motor de búsqueda, pero no es motor de búsqueda. Es una plataforma de videos. Al momento de visitar las webs, los motores de búsqueda envían arañas por la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, las cuales seguían por medio de páginas web con popularidad y autoridad. Lo que estábamos hablando la vez pasada, páginas de autoridad. Y el posicionamiento natural u orgánico es el que se logra en una página web al posicionarse dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda de forma espontánea, sin que nadie, sin que medie una campaña publicitaria. Eso es correcto, así es. Sin publicidad. A través de posicionamiento orgánico. ¿Ok? En la otra semana vamos a hablar, vamos a explicar esto de las arañas, que es muy interesante. ¿Cómo es que se mueve la información dentro de la red? ¿Del internet? Pero bueno, hoy sí, ya dimos el repaso respectivo. Señores, a sacarse 10, ¿verdad? Y el que no se saque 10, pues, no sé. Vuelvalo a intentar. Ok. Dios me lo bendiga a todos. Pasen feliz noche. Nos vemos el lunes. Primero, adiós. Aquí, así que si toman, no manejen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.